Bien, saludos amigos. Hoy estamos en una nueva charla. Si todo va bien va a estar en YouTube y va también a estar formando parte del podcast mensual. Hoy estamos con Rina Ávila, ella es arquitecta y experta en gestión de riesgos y desarrollo local y también pues tengo el honor de decir que he trabajado con ella aquí en El Salvador en varios proyectos. Bueno, en un proyecto muy grande que podían ser muchos proyectos en uno solo. Un programa, ¿no? En temas de cooperación hay programas, proyectos y estábamos en un programa que incluía muchos proyectos. Hola Rina, gracias por estar aquí. Hola Carla, gracias por invitarme y sí, hemos tenido el placer de convivir en el trabajo, ¿verdad? Y aprender juntos en este tema. Sí, sí, un tema que no lo he mencionado, pero vamos a estar hablando de sobre todo gestión de riesgos, ¿no? Y un poco el desencadenante ha sido lo que ha pasado en El Salvador. Rina es salvadoreña también, bueno también, voy a decir también, yo también soy salvadoreño, tengo mi nacionalidad. Y a raíz de lo que ha pasado con la tormenta tropical Amanda, pues se ha vuelto a aflorar todo el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Y habíamos hecho conversaciones por WhatsApp y digo, mira, tenemos que llevar esto al podcast y tratar el tema ahí, ¿no? Un tema que yo en varios podcasts con Óscar lo he sacado, lo hemos comentado muy por encima, hemos hablado someramente del tema, pero nunca creo que pues como vamos a hacer ahora más extendidamente y con una persona que lo ha tocado de diferentes ángulos, como tú, ¿no? No solo desde la parte fisicalista, que luego vamos a hablar de ello, en el sentido de estudiar la amenaza como tal, como hacemos los geólogos, que es lo que hago yo, porque yo solo veo una parte del asunto, que sería estudiar la amenaza, sea la inundación, sea la sismicidad o el vulcanismo, la sismicidad, bueno, también se puede estudiar, aunque no se puede prever cuando va a haber un sismo, pero quizá lo más claro es la inundación, un deslizamiento, una erupción volcánica, y entonces, pero la gestión de riesgo es mucho más amplia que solo eso. Y quizá podríamos empezar por ahí, definir un poco cómo interpretas tú, ¿cómo definirías tú la gestión de riesgo? La palabra gestión viene de administración, ¿verdad? Entonces es, esto es bien amplio, la connotación de gestión de riesgo es administrar el riesgo, y para administrar el riesgo hay que entender qué es el riesgo, ¿verdad? Y el riesgo es una probabilidad de que suceda algo, que venga una amenaza una amenaza que impacte en un punto vulnerable y suceda algo. Cuando sucede y se configura, es el desastre. Entonces, la gestión de riesgos, pues, es administrar esa probabilidad de riesgo y comprenderlo, y la idea es aprender a manipularlo para ver qué tanto lo puedes controlar y poder reducir y evitar desastres. Es una definición así bien coloquial, ¿verdad? Nosotros que nos gustan las matemáticas, tiene una fórmula, el riesgo, de hecho, y así lo manejamos. Y tú lo has mencionado, aunque no lo has expresado como fórmula, pero has mencionado, por un lado, el riesgo propiamente, pero has mencionado amenazas y has mencionado vulnerabilidad, que son las dos variables que componen el riesgo, en forma de multiplicación. O sea, la amenaza por la vulnerabilidad da el riesgo, ¿no? Y esa probabilidad que comentabas, que es importante, va asociada a la amenaza, que, bueno, puede una erupción o un terremoto o una inundación, tiene una periodicidad, tiene una recurrencia, tiene una probabilidad de ahí, que esa componente defina la probabilidad en el riesgo. Y la parte de la vulnerabilidad, que me gustaría centrarme más en eso por tu parte, porque la parte de la amenaza creo que la puede entender todo el mundo, es el fenómeno por sí, ¿no? Y desde el punto de vista geológico, es el que estudiamos. Yo estudio la inundación, la probabilidad de que una zona se inunde, y en qué extensión, la probabilidad y la cantidad. Pero la vulnerabilidad es otra cosa mucho más compleja. Explícanos un poco más ese tema. En ese ejemplo, sí, voy a retomar el ejemplo que estás, que tú trabajas mucho en inundaciones. La inundación vendría siendo la amenaza, una amenaza hidrometeorológica, ¿verdad? Porque está asociada también a la caída de lluvia, la cantidad de lluvia que cae, y a otros fenómenos. Esa es la amenaza. La inundación es, pues, el desborde de un río, y no es lo mismo que un río se desborde en un sitio donde no existan personas, donde no existe una urbanización, donde no existan casas, no pasa nada. Se pasa llevando la naturaleza, o sea, árboles. Pero si está, si es un río urbano y se desborda, y las casas están en las zonas inundables, esa es la vulnerabilidad. Es como el punto débil. En ese caso, la vulnerabilidad asociada a la ubicación pudiera estar asociada al estatus socioeconómico de la casa, o sea, si la casa es fuerte, si la casa es frágil. La vulnerabilidad es otra palabra que tiene una connotación bastante amplia, pero bastante amplia. Y es bien difícil concretizar. Hay muchos esfuerzos, ¿verdad?, de que quieren mapear vulnerabilidad y caracterizar vulnerabilidad, pero tenés que todavía delimitar aún más, porque hay vulnerabilidades sociales, vulnerabilidades físicas, institucionales, estructurales. Entonces, la gama de vulnerabilidad es bien amplia. Y por eso la complejidad, ¿no?, de calcular una vulnerabilidad. Porque al final, si yo hablaba antes de la fórmula matemática, tiene que haber alguna manera de cuantificar esa vulnerabilidad. Y ese es un reto mayúsculo, y lo digo, y tú también lo puedes decir por experiencia, que es mucho más difícil que calcular la amenaza. Lo que sí es clarísimo es que, como decía antes, la fórmula es amenaza por vulnerabilidad. Y lo que está claro es que algo multiplicado por cero es cero. Eso es impepinable. Así que, si consigues reducir la vulnerabilidad a cero, no existiría el riesgo, que es lo que has dicho tú. Si no hay nada expuesto a que se inunde, no hay riesgo a que sufra daños. Claro, llevar la vulnerabilidad a cero en una zona urbana es muy complejo. Pero lo que también yo explico a la gente es, cuando a veces hacíamos las presentaciones, y con esta sencilla fórmula es, para tener riesgo cero, o la amenaza es cero, o la vulnerabilidad es cero. Pero, si tú tienes un volcán como el que tengo aquí atrás, bueno, esto es una imagen, pero realmente, imaginaos que es de verdad, porque más o menos a esta distancia estoy del volcán. Pero el volcán es la amenaza. En este caso, ¿podría yo reducir esa amenaza a cero? La actividad del volcán es la amenaza. Bueno, la actividad, sí, o sea, la probabilidad de que haya una erupción en este volcán, yo no la puedo reducir, no puedo actuar sobre esa amenaza. Pero sí, en cambio, podría actuar sobre la vulnerabilidad. O sea, de cara a efectos prácticos, ¿no? De cara a los tomadores de decisiones, yo creo que es más factible entrarle a la vulnerabilidad que a la amenaza. Sí, es más manejable. Tu vulnerabilidad es tu ubicación, que estás ahí cerca, estás en el sitio de impacto. Y tú puedes manejar la vulnerabilidad y simplemente te desplazas a un sitio más seguro y la reduces. Pero el punto aquí es que tienes los recursos para movilizarte. Imagínate, estés atado de brazos y no tengas recursos para movilizarte, tu vulnerabilidad es aún mayor. Lo que sí es importante en el mundo de las ciencias sociales, no se habla de riesgo cero. El riesgo cero no existe. Cuando tú hablas desde las ciencias exactas, sí sale más fácil lo de la fórmula, ¿verdad? La amenaza por vulnerabilidad es igual a la probabilidad de riesgo. Y efectivamente, las que son las amenazas de origen natural, las que son las amenazas de origen geológico, las hidrometeorológicas y las biológicas, prácticamente las tenemos que conocer. Y la vulnerabilidad, caracterizarla y delimitarla específicamente, que es lo que queremos, la ubicación es una muy importante, y los recursos es otra importante, para poder entonces manipular más la vulnerabilidad que la amenaza. Nosotros no podemos hacer nada que deje de llover. No podemos hacer algo que el volcán no vaya a hacer erupción. Eso es inevitable. Entonces tenemos que conocer el contexto natural en el que estamos y cómo vamos a aprender a vivir en ese contexto natural lleno de amenazas, ¿verdad? Es un juego. Si el riesgo cero no existe, ciertamente no existe, desde el momento en que hay una exposición, ¿no? Podríamos hablar. Porque si no existiera nada, o sea, en la Siberia, por ejemplo, pues poco riesgo habrá a determinada amenaza, que siempre hay que vincularla a la amenaza correspondiente. Pero es cierto que en el momento en que ya hay una exposición, ahí ya existe una vulnerabilidad. Que se puede modificar o no, dependiendo... Si estamos hablando, por ejemplo, en terremotos, una casa de adobe o de bajareque, que aquí en El Salvador todavía existen, tienen una vulnerabilidad mucho mayor a que si es una casa sismoresistente, ¿no? Pero por muy bien construida que esté la casa, y tú que eres arquitecta además, por muy bien construida que esté, como dices tú, la vulnerabilidad cero no existe, o sea, el riesgo cero, en este caso partiendo también de la vulnerabilidad, aunque es menor que el otro tipo de casa, no podemos afirmar que no exista, desde el mismo momento en que ya hay una exposición. Te voy a poner otro ejemplo, y que tú y yo lo vivimos. Ahorita estamos como teorizando así. Después de la tormenta ida, ¿cuándo fue? 2009. 2009, sí. Estaba recién estrenado un gobierno del presidente Funes. No sé si te acordás, ¿cuál fue el primer mandato? Que se busque, ya había sucedido lo de la lluvia, muchos daños, deslaves, inundaciones, ¿cuál fue la indicación del tomador de decisión? Busquen terrenos con riesgo cero. A ver, si tuviéramos la respuesta ahorita del sitio con riesgo cero, no hubiésemos tenido los problemas que tuvimos en esta tormenta. Ya me estoy yendo al presente. Ese es como un ejemplo de lo complejo que es. Estoy hablando del Salvador, ¿verdad? Donde el contexto del Salvador, un país, ¿cuánto? Más del 90% suelo volcánico, más de 6 millones de habitantes en 21.000 metros cuadrados, totalmente densificado, topografía accidentada. ¿Dónde da soluciones? Ahora te hablo como urbanista. Sísmico. Yo desde el lado de la amenaza diría sísmico por el choque de placas, volcánico, por el mismo choque de placas que los generan y también zona de huracanes. No directamente, pero sí en cantidades de lluvia. Pero bien interesante, porque lo sísmico con la ingeniería se soluciona. Están las edificaciones antisísmicas, ciudades antisísmicas. O sea, eso se soluciona. Voy a aprovechar para poner, a ver si puedo compartir la cámara, digo, la pantalla, que he encontrado un gráfico de los PowerPoints que teníamos nosotros cuando estábamos en la ONG y he encontrado uno que, en el que están los tipos de vulnerabilidades, así mientras hablamos. Los que estéis en YouTube, lo podréis ver. Pero sigue, sigue, te he cortado. Ahí está. Ya lo ves. Sí. Ok. No, pero sí, estabas diciendo lo que el sísmico se puede solucionar con ingeniería. Esa es la vulnerabilidad física. O puede ser, esto no, fíjate que la conceptualización también ha ido evolucionando, ¿verdad? Puede ser vulnerabilidad en la infraestructura, la vulnerabilidad física es asociada a lo tangible. Entonces, tú a un ingeniero civil le das todas las características del terreno, el tipo de suelo, ya sabemos cuánto va a temblar, incluso para estar en zonas inundables, porque la ingeniería ha solucionado poder convivir con zonas inundables, como es Holanda, ¿verdad? Que está bajo cero, bajo cero, bajo el nivel del mar. Entonces, la ingeniería sí te resuelve. Lo complejo es cuando ya la ingeniería y el presupuesto ya no son compatibles, es como cuando te pones al pie de una ladera y tienes ahí vulnerabilidades, el pie de una ladera que se te va a venir encima, ¿qué sería? Vulnerabilidad ambiental, ¿verdad? Esta vulnerabilidad ambiental siempre me ha generado ruido. Sí, bueno, yo la entiendo también como temas de contaminación, ¿no? Que crean... Sí. Y con la ubicación de esas casas muy cerca de los taludes podría ser en la propia física también por el tema de ubicación. Porque ahorita tenés viviendas y tenés al pie de un talud... Tiene 10 años, ¿eh? Esta diapositiva, por cierto. Por eso se ha evolucionado. Pero fíjate que bien es... O sea, cómo va evolucionando incluso la conceptualización, ¿verdad? porque vas... No, pero esto sigue vigente. Yo a la hora de profundizar la vulnerabilidad ambiental siempre me he hecho ruido. Que parte de lo ambiental es vulnerable y siempre es asociado a cuando el ser humano afecta al medio ambiente. ¿Verdad? Sí, sí, sí. El medio ambiente por sí solo. El medio ambiente por sí solo no... Es natural. Lo que tú dijiste, la contaminación, pero está asociada a la actividad del ser humano. Un deslizamiento, si desestabilizo el pie de una ladera es provocado por alguna urbanización, ¿verdad? Entonces, bueno, está la vulnerabilidad económica asociada al tema de recursos. En tu ejemplo de salir corriendo de tu área de exposición al volcán, tú tienes los recursos para poder salir corriendo. También tú tienes los recursos para tener una casa que se adapte a las amenazas naturales. está la vulnerabilidad política que tiene relación con la vulnerabilidad institucional asociada a la gobernanza, ¿verdad? Cómo se toman las decisiones y cuando se toman decisiones sin conocer el riesgo es como estar ciego. Podés provocar más riesgo. Cuando se toman decisiones, ¿te acordás aquellos ejemplos de que hubo inundaciones? Ah, no fue por el terremoto. Después del terremoto del 2001, proyectos bien intencionados de las alcaldías dieron vivienda a gente que se quedó sin su vivienda porque se destruyó y lo fueron a colocar al pie de una ladera y después pasaron los años, vinieron las tormentas y esas laderas empezaron a haber deslizamientos y hubo incluso una tragedia de un niño ubicado de un terremoto que se murió y fue una decisión desde la institucionalidad. Entonces, si la institucionalidad, hablando así en general, gobierno central, gobierno local, no dimensiona ni conoce el riesgo al que la población esté expuesta, las decisiones que van a tomar es como estando ciegos, no saber y se vuelve se vuelven detonadores del riesgo o conductores del riesgo que en inglés le llaman el risk driver. De ahí tenés otra, la vulnerabilidad educativa y cultural también están asociadas. Siempre me impactó un ejemplo que ponía este señor Gustavo Wilcheschot cuando cuando ¿te acordás aquel desastre en Colombia de Armero, del volcán? El pueblo era Armero y que se erupcionó un volcán y se llamaba igual el volcán. unos laares que marcó a Colombia y que se pasó llevando todo el pueblo de Armero y que solo hubo una niña que sobrevivió que quedó no sé si bueno Sí, sí, sí me acuerdo vagamente también pasó algo similar en el 2009 que mencionaba antes de Lida en el volcán de San Vicente. Este caso es porque este señor teorizó después de ese desastre que afectó o sea todo un pueblo entero se fue por un lar quedó sepultado una niña sobrevivió que quedó viva y quedó atrapada de la cintura para abajo y después ante las cámaras murió el señor Wichichos después se fue a estudiar y estos niños que estudiaban en la escuela y al ir a ver los libros de geografía veían el río Nilo veían el Everest pero nunca en su material educativo estudiaban el volcán el volcán en el que vivían entonces ahí él empezó a teorizar sobre la vulnerabilidad educativa o sea acaso nosotros aquí en El Salvador apenas y la gente sabe que tenemos 262 municipios todavía se equivocan colocando municipios con departamentos eso es una vulnerabilidad educativa cuando no conoces cuántos volcanes tenemos cómo se llaman los volcanes cuáles ríos tenemos sabes cuál he detectado con el tema muchas veces me ha pasado que el lago el lago de Ilopango mucha gente me ha dicho ah pero es un volcán al decirle que era una caldera volcánica no lo sabían para ellos es un lago cuando en realidad es una caldera volcánica cuya explosividad es brutal y supuso una de las mayores erupciones de la región en bueno hace siglos ¿no? y es curioso ahora que lo has mencionado me he acordado del lago de Ilopango la caldera que sí me he encontrado ciertamente que mucha gente desconoce que es un volcán a mí me ha tocado sí el lago de Ilopango yo crecí veraneando en el lago de Ilopango o sea para mí el lago de Ilopango es el sitio donde nos íbamos a ir a bañar nos bañábamos de chiquitos pero nunca nos dimensionaron que eso era una caldera ahora también en mis conversaciones le hago énfasis en que es una caldera y la gente se queda hay gente que sí sabe que es pero como que no había hecho clic hey me estoy bañando en una caldera pues sí nos estamos bañando en una caldera yo vivo en la falda del volcán de San Salvador yo vivo en un volcán más cercano que la distancia que tú tienes del Chaparrastique sí y siempre hago la broma verdad que a saber que la última erupción fue en el 17 en el 17 y las malas lenguas aunque no está comprobado decían que el periodo de retorno era de 100 años entonces lo que pasa es que la gente confunde confunde periodo de retorno con la probabilidad o sea la gente le dices periodo de retorno 100 años y piensan que matemáticamente cada 100 años hay una erupción cuando en realidad al decir que el periodo de retorno es de 100 años lo que está dando es una probabilidad de uno entre 100 cada año de que haya una erupción fíjate que otro detalle que me ha llamado la atención en las lluvias que hemos tenido hace un par de semanas bueno la semana que pasada fue es colegas míos personas que han tenido acceso a estudios universitarios de maestría asombrados y que nunca había habido esta destrucción que nunca habían visto esta destrucción por supuesto que ahora estamos viviendo un momento histórico en donde las redes sociales o sea el acceso que todos tenemos cámara entonces todo se filma y tenemos twitter en tiempo real todos ven todo la educación que está dando ese ser periodista que es amateur o que tú estás reportando todo lo que se ha documentado ahorita quizás nosotros hace 10 años porque en eso trabajábamos y lo mirábamos pero es lo mismo ¿verdad? se vuelve a repetir las mismas inundaciones las mismas tragedias en el mismo lugar pero la gente que antes quizás no lo miraba o el acceso antes era el periódico era el... porque no tienen como son esporádicas ellos en el tiempo nosotros como si llevamos mucho tiempo trabajando en esto y viendo los temas esto que comentas pasa lo mismo cuando hay una erupción en no sé dónde lo asocian que ha habido otro volcán que también ha entrado en el mismo momento y a la vez ha habido un terremoto en no sé qué otro lugar y ya están haciendo conspiraciones de que va a estallar todo el mundo ¿no? cuando siempre ha pasado eso o sea hay un anillo de fuego en el pacífico que siempre está produciendo sísmico bueno no solo en el anillo del pacífico en estos lugares pero que quiere decir que es un planeta dinámico donde siempre hay algún volcán de erupción y siempre están ocurriendo sismos pero en esa puntualidad de algo que se sale de la norma una erupción más fuerte de lo normal un terremoto más fuerte de lo normal ya empiezan a establecer conexiones paranoicas ¿no? de que algo va a suceder y en ese sentido también pues lo que comentas siempre lo último es lo peor porque también la memoria histórica es muy corta y yo no estuve en el 98 y creo que ahí sí podríamos decir que el huracán Mitch fue uno de los impactos más fuertes sin haber estado en esa época pero en el Mitch en el 98 creo que fue uno de los impactos más fuertes que ha sufrido la región y que a partir del 98 se cambiaron muchas mentalidades de cómo enfocar la gestión de riesgo y tú que lo has trabajado y por cierto no lo he mencionado pero Rina es autora de la tesis ¿estoy compartiendo ahora la tesis? ¿o se ha quedado en el PowerPoint? Sí Bueno lo cito se llama propuesta teórica y metodológica de gestión del riesgo de desastres desde el enfoque de territorio sistémico y la perspectiva de lo cotidiano esta es tu tesis que hiciste junto a Jesús Barrio en la Universidad Centroamericana y donde comentabas un poco también ese cambio que hubo en el 98 incluso aquí en El Salvador que es donde conocemos más hubo esa idea de generar una entidad propia o autónoma que con el tiempo lamentablemente se ha ido absorbiendo por el Ministerio de Medio Ambiente pero en esa época se hizo una entidad puramente científica para estudiar los fenómenos naturales que lo mencionas aquí en tu tesis como yo que no viví en el 98 pero ¿qué supuso ese el MITCH? no estuve en el 98 pero estudié los efectos porque en proyectos posteriores a mi llegada los primeros proyectos en los que estuve en la ONG precisamente fueron estudiar las las zonas de inundabilidad en una zona costera impactadas por el MITCH así que creo que sí fue un evento suficientemente catastrófico importante como para cambiar la mentalidad en ese momento luego podríamos discutir si esa mentalidad sigue vigente o se ha ido difuminando con el tiempo que me parece también un tema interesante a ver porque la propia institución de protección civil junto con esta entidad autónoma y ya he mencionado que fue absorbida por el Ministerio de Medio Ambiente perdiendo parte de autonomía y también hemos visto como la protección civil ha ido perdiendo atribuciones bueno no sé he soltado muchos temas de aquí te dejo a ti para que menciones un poco el tema del MITCH como en ese momento se empezó a construir o a cambiar la mentalidad sobre la gestión del riesgo un poco no sé qué opinas sí lo que preguntaba bueno voy a esta tesis la hicimos en el 2009 y fue bien interesante estudiábamos tesis de maestría de desarrollo local y yo arquitecta trabajé con un geólogo con Jesús Barrio nuestro colega y nuestro director de tesis era un sociólogo y él nuestro director de tesis se metió en este tema porque quería aprender también Sergio Bram fue todo un aprendizaje hicimos una mezcla en aquellos entonces no se hablaba tanto del la gestión del riesgo no se entendía en la academia el MITCH fue en el 98 en el MITCH no había o por lo menos yo no recuerdo ese énfasis de entender que estaba sucediendo el pronóstico meteorológico solo tenías el periódico y los noticieros yo recuerdo que llovía 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 era un temporal y hasta después te enterabas de lo que estaba sucediendo en la academia el MITCH marcó un antes y un después en la manera en cómo el abordaje del concepto de desarrollo fue tal el nivel de desastre que se empezaron a cuestionar en Centroamérica qué está pasando porque esta pérdida económica en desastres de destrucción de puentes casas muertes qué estamos haciendo mal en los procesos de desarrollo se forma la red que es una red de expertos ahí está la label ¿está activa todavía? sí acaban de crear por cierto un documento conceptualizando la gestión de riesgo en el COVID bien interesante pero ese es otro tema después lo vamos a miras que interesante cómo abordar el COVID desde la gestión de riesgo Alan Label lo conocí tengo un marujeo con Alan Label lo conocí en un seminario en Argentina pero bueno eso está para otro tema sigue sigue y aquí se crea la ¿qué? el SNET el SNET era Servicio Nacional de Estudios Territoriales quiero hacer un llamado antes de hacer algo aquí desde la expertiz de un geógrafo la geografía que no existe en El Salvador esa carrera es una carrera que permite ese abordaje social y natural o sea y la mayoría de estos teóricos del riesgo y del desastre son geógrafos entonces esa profundización de cambiar el concepto de qué estamos haciendo en los procesos de desarrollo y viene y viene toda esa lógica de visibilizar más el riesgo viene cobran relevancia especialidades como la tuya la geología que quien puede estudiar mejor los riesgos geológicos es un geólogo todos los riesgos asociados geología vulcanología todo lo de hidrología y en eso viene el centro el servicio nacional de estudios territoriales y empieza a sacar a luz toda esa información técnica científica porque nos estamos inundando porque se están porque hay deslizamientos y eso viene a marcar a mover a los planificadores del territorio entonces viene pero cubre esa parte fisicalista que decíamos al principio esa parte de la amenaza pero falta la otra parte si antes era que eso se habla en la tesis el abordaje fisicalista de los desastres eso era lo que predominaba se destruye un puente lo vuelvo a construir se destruye una casa la vuelvo a construir esa era la solución se me destruye pero no te preguntabas y porque se destruyó el puente y porque a esta casa se la pasó llevando la ladera y la volvés a hacer en el mismo lugar o sea no había ese cuestionamiento o la pones en otro sitio también como comentabas antes por los terremotos del 2001 se cayeron un montón de casas y las fueron a ubicar a otro sitio que a lo mejor no sufrían terremotos pero se les inundaba por el lempa por ejemplo por decir algo por eso comencé al inicio para gestionar el riesgo tenés que conocerlo y tenés que conocer todas las dimensiones ahí viene la ventaja que te dan todos estos estudios de caracterización de amenazas que los puede hacer un geólogo caracterización de amenazas por movimientos de ladera entonces ya puedes dimensionar los puntos de impacto la caracterización de amenazas por inundabilidad que tú trabajaste para el área metropolitana pone a luz los sitios más vulnerables los sitios o sea en ese estudio ya se saben los puntos de impacto y ya se saben las zonas inundables se entregó ese estudio a los tomadores de decisiones y ahí hay un choque político porque no se dimensiona porque hay implicaciones o sea las soluciones tan drásticas de mire que tenemos que quitar toda esta hilera de casa ¿verdad? puede ser un costo político puede ser es un abordaje complejo el micho entonces marca un antes y un después pero fíjate que te quiero meter algo en paralelo está la escuela de los de gestión de riesgos y en paralelo en el 98 se forma el IPCC te voy a mencionar el cambio climático el enfoque del cambio climático porque eso yo lo aprendí después el panel intergubernamental de expertos de cambio climático se crea en el 88 y ellos empiezan a teorizar sobre el cambio climático y el panel de expertos se junta para homogenizar el abordaje del cambio climático de toda la teorización y para los que hacemos políticas públicas es sobre cambio climático en la academia son como dos mundos paralelos el enfoque de cambio climático y el enfoque de gestión de riesgos y van en paralelo con los años llega un momento por los 90 que se juntan y el IPCC manda a llamar a los expertos de gestión de riesgos y empiezan a hacer sinergias en la conceptualización y el panel de expertos el IPCC de cambio climático decide abordar el cambio climático bajo dos enfoques el enfoque de adaptación y el enfoque de mitigación de gases de efecto invernadero ahí se quedó cuando tú estudias la gestión de riesgos la gestión de riesgos según Alan Label es bajo tres enfoques ¿verdad? la gestión de riesgos la reactiva cuando reacciono a es la que predomina la que predomina la correctiva que sería esa lógica fisicalista de los desastres que paso corrigiendo se me cae el puente lo vuelvo a hacer se me cae el muro lo vuelvo a hacer y la prospectiva y en ese lenguaje de gestión de riesgos utilizas mucho la palabra obras de mitigación y para el lenguaje de cambio climático obras de mitigación o sea mitigación está asociado a gases de efecto invernadero aquí te estoy bueno estoy mezclando dos cosas que me preguntaste pero pero después con los años me he tenido que trabajar en cambio climático y a la hora de escribir tenés que tener claridad de los dos enfoques y creo que puedo complementar como antes tenía una diapositiva a ver te puedo compartir esta otra para los que estén en youtube que es un poco el ciclo este el ciclo de la gestión de riesgo en que algunos solo se centran solo los reaccionistas solo se centran en el evento ocurre algo y vamos corriendo a sacarlo a la gente de las casas prácticamente y ya está solventar la papeleta en ese momento pero esa otra parte prospectiva creo que es lo que intenta reflejar esta esta diapositiva que vemos donde hay varias fases y no no solo cuando ocurre el evento sino hay toda una serie de de etapas a cubrir antes para que cuando venga el evento el impacto sea mínimo sobre la gente si el riesgo reactivo va a reaccionar al evento va a prepararte a la emergencia eso que está ahí de preparación alerta evento reacciona es el efecto bombero verdad voy y apago el fuego el correctivo sería la respuesta la rehabilitación me pongo a corregir todo lo que se destruyó el prospectivo no es un ciclo y está como en paralelo está asociado al desarrollo como desde la planificación yo empiezo a visualizar esa probabilidad de riesgo en mi ciudad en mi gobierno local vámonos al plano personal en mi casa y empiezas a planificar para que ya no para reducir el riesgo o controlar el riesgo entonces puede venir un impacto y tú ya estás fuerte y ahí metemos la palabra resiliencia y hoy que está de moda ver el tema de ciudades resilientes las ciudades resilientes son aquellas ciudades que después de un impacto un impacto puede ser una lluvia y si te fijas hoy tenemos sismos de 6 grados y la ciudad responde bien entonces en tema de diseño antisísmico el país ha evolucionado tú miras los últimos terremotos y la ciudad nivel de porcentaje ahí está en pie te digo que no ha habido un sisme decente hablando entre comitas bueno decente sí porque el último fuerte fuerte ¿cuál ha sido? 2001 quizás el de 2001 sí no y tenés razón después ha habido alguno que sí se ha movido bastante pero no hemos llegado a a 7 ni siquiera a 6 punto algo ya sabemos que la escala no es lineal pero de 6 para arriba poco no recuerdo muchos tenemos bueno ojalá no vuelva a pasar uno pero sabemos por pura estadística que va a venir tarde o temprano va a volver a temblar y va a venir uno fuerte de 6 para arriba seguro entonces a ver pero sí estoy de acuerdo en la evolución en las construcciones se ha visto y no y no me fijaría tanto en San Salvador en la capital sino yo me iría a fijar en las zonas rurales precisamente que es donde había las casas más vulnerables que antes eran de adobe o pajareque que lo he comentado y ahora creo que las que se construyen ya son al menos de bloque ya no te digo de ladrillo ni nada pero pero bueno a ver cómo afecta el COVID porque mucho dinero que usaba la gente es y aquí estamos hablando de la vulnerabilidad económica del país bueno cuando ya estábamos en la ONG el primer ingreso del Salvador eran las remesas el dinero que enviaban aquí le dicen la diáspora bueno los salvadoreños en el extranjero sobre todo en Estados Unidos que mandan al Salvador y eso es el primer ingreso del Salvador y el segundo en aquella época yo no sé ahora era la cooperación entonces en el 2008 hubo la crisis económica del 2008 que quebraron los bancos en Estados Unidos y todo ahí hubo un corte de cooperación brutal incluso bueno aquí somos tú y yo somos testigos de los recortes que hubo en esa época en que la cooperación disminuyó una barbaridad y bueno entonces ahora no sé en qué lugar estará la cooperación no creo que sea recuperado desde esa época y ahora con el COVID que los ingresos de la gente que enviaba de Estados Unidos al Salvador han bajado mucho pues no sé cómo puede afectar esto lo quería enlazar precisamente a que muchas de esas casas que se estaban construyendo en las zonas rurales venía de dinero que enviaban los parientes en Estados Unidos así que bueno espero que no influya pero a ver habrá que ver pero bueno ahí tocaste sí sí veo que ha habido una evolución en las casas al menos en las zonas rurales ha mejorado ya no son de adobe o de bajareque como decía fíjate que en la conceptualización hay otro tocaste algo los eventos concatenados cuando tenés dos eventos y en el en el enfoque de cambio climático le llaman ay cómo le llamaban ahí los eventos compuestos creo que era eventos ahorita tenemos estamos en un contexto de emergencia por coronavirus con las características que ya sabemos en cuarentena ya se preguntaba qué pasaría ya viene la época de lluvia ya vivimos una emergencia ahí grave y ahorita lo que pasa es que estamos en el presente todavía no están diciendo que puede haber un repunte ahorita de contagiados por toda esa movilización de gente en albergues ¿me entiendes? o sea que no nos consta ahorita esos albergues como fueron manejados no dudo no dudo que han habido buenas intenciones de mantener la distancia y todo pero tú sabes que en emergencia todo eso es bien difícil yo veía la fotografía de la gente mojada evacuando con su mascarilla y después lees a los médicos y decir que la mascarilla ya humedecida no funciona entonces imagínate ahorita con esto de COVID viene un terremoto entonces si hay eso se le llama eventos concatenados ¿verdad? uno con otro y dos totalmente diferentes ahorita que estaba haciendo un trabajo con el mercado central si viene un terremoto me puede destruir el mercado y me puede provocar un incendio ¿verdad? entonces tiene dos eventos uno después del otro por supuesto al revés no puede ser de que un incendio provoque un terremoto ahí viene la gracia de conocer la amenaza y conocer las características de la amenaza y tú tocaste otro punto importante en los sismos porque el evento más catastrófico para el mercado fue el terremoto con epicentro local el del 86 no el de la zona de subducción entonces todavía hay una particularidad de conocer qué tipo de sismo te puede afectar más y en la ciudad si bien los edificios más vulnerables serían los que quedaron dañados de estos terremotos y yo sí te digo que después del 2001 en el gremio de la ingeniería y la arquitectura sí ha habido un interés en mejorar y reforzar o sea los diseños sí ha habido un interés genuino desde desde estas gremiales entonces la prueba va a ser que venga uno grande y los vulnerables van a ser los ya dañados o que fueron mal reparados cierto has mencionado dos términos bueno lo de la resiliencia y la vulnerabilidad que van asociados pero no es lo mismo tal como lo entiendo yo la vulnerabilidad es la condición de debilidad que una comunidad o una ciudad o una organización tiene intrínseca y la resiliencia es la capacidad de esa comunidad de reponerse ¿no? así lo entiendo yo o sea que dos comunidades que tengan la misma vulnerabilidad puede ser que se tengan diferentes resiliencias en función por ejemplo antes mencionabas el tema económico solo que una pueda disponer económicamente de más dinero para poder reponer lo que ha perdido pues ya es más resiliente que otra aunque tenga la misma vulnerabilidad ¿no? por ahí irían sí un ejemplo tenés una casa y hay fuertes vientos y se le va el techo yo tengo los recursos y puedo ir a la ferretería y rápido compro el techo y lo reparo o la misma municipalidad me ayuda tiene los recursos la municipalidad vio que a esta comunidad se le fueron los techos y lo reparo al día siguiente eso fue ser resiliente en cambio la casa se me va el techo por el viento pero no tengo recursos y mi municipalidad no me ayuda y puedo pasar meses ahí no hay resiliencia no se recuperan entonces tocamos esos términos porque son términos de moda también ¿verdad? se escucha ciudades resilientes infraestructura resiliente he escuchado también pero yo quería hacer la aclaración porque a veces depende de cómo lo digan creo que lo dicen pensando en que quieren decir vulnerabilidad y por eso quería hacer esa esa distinción hay otro término dime no la vulnerabilidad vendría a ser el estudio de la connotación de debilidad la connotación negativa ¿verdad? que te permite que se yo emitir juicio o análisis para ver qué tan resiliente sos qué tan capaz eres de recuperarte ¿no? nuevamente en la tesis que más o menos hemos ido girando todo alrededor de la tesis que hiciste que por cierto se puede consultar ¿no? ya pondremos el link en YouTube tanto aquí en YouTube como en el post del podcast ahí encontraréis el acceso al PDF para que os podáis leer más detalladamente y ahí mencionáis algo que no está de moda pero me gustaría que explicaras y aunque ha ido implícitamente incorpora todo lo que hemos estado hablando pero el término es territorio sistemático perdón sistémico territorio sistémico quería que nos desarrollaras un poco como que es un territorio sistémico tal como lo planteáis en la tesis bueno explicar un poco que el abordaje de porque el territorio porque estudiar el territorio en el riesgo porque el final de la tesis se propone la planificación del riesgo queremos enseñar cómo planificar y la idea de la tesis era cómo planificar desde lo cotidiano que ese es otro otro tema resulta que la conceptualización de territorio varía también es toda una discusión como la conceptualización del desastre y el territorio tiene varias connotaciones tienes el territorio con divisiones políticas y tienes el territorio que son divisiones políticas administrativas que son transparentes ¿verdad? tienes el territorio por cuencas hidrográficas o sea por un dimensionamiento más natural decime otra definición de territorio que se te pueda ocurrir tenés territorio por bueno geomorfológicamente también ajá tenés territorio geomorfológico ¿verdad? por características el lote donde tú vivís es tu territorio entonces la connotación de territorio es bien amplia sistémico era una definición porque si tú planificas el desarrollo para el salvador ahí estamos en una delimitación política administrativa entonces me quedo agarras el salvador y veo el salvador y empiezo a planificar el territorio sistémico te permite ver las entradas y salidas que hay en el territorio o sea ya no solo es los límites administrativos tú hablaste de las remesas las remesas no se configuran en el territorio político administrativo del salvador se originan en en otro país donde está el salvadoreño exiliado trabajando y de ahí viene la remesa entonces esas se le llaman las entradas y las salidas entonces hay unas entradas que afectan la dinámica del territorio que tenés que estudiar entonces es sistémico porque está lleno de sistemas está lleno de sistemas que influyen ahora reflexionando en lo que estamos viviendo de la cuarentena mundial hemos como cerrado los sistemas ahorita van a cobrar relevancia la importancia de esos sistemas que entran y salen hemos blindado esas entradas y tú lo dijiste va a haber una afectación ya hay una afectación de reducción de remesas ya tenemos una afectación de tener abastecidos los supermercados con todo no hay mantequilla yo no encuentro mantequilla yo no encuentro aceite de oliva aquí es un producto demasiado exclusivo en España no se puede vivir sin aceite de oliva pero aquí está considerado demasiado exclusivo y no encuentro por ningún lado pero bueno tú eres pero bien interesante el análisis porque tú eres un español que se ha venido a radicar aquí a El Salvador o sea esas son las entradas del territorio tú venís con una cultura venís con una cultura y aquí hay otra cultura entonces hay la ese es el concepto de territorio sistémico que que te que te abre los ojos a la hora de planificar que analices los sistemas que existen para al final el fin último es tomar las mejores decisiones para promover el desarrollo exacto y creo que va muy bien esto para enlazarlo llevamos bastante rato hablando y tampoco quiero abusar de tu tiempo pero creo que que es oportuno mencionar que esta tesis que es algo más teórico ¿no? que planteasteis lo pudiste plasmar creo que en parte en la ONG pero sobre todo en un proyecto de del FISDL ahora no lo explicarás que es que pudiste trabajar con las 262 alcaldías de El Salvador para que hicieran sus planes de gestión de riesgo ¿no? fue un proyecto muy ambicioso y y que me gustaría que nos hablaras de él porque fue algo que no así como hemos hablado hasta ahora básicamente teóricamente y de la propia tesis que hiciste pero este proyecto fue algo material fue trabajar con las alcaldías y que éstas hicieran sus planes de gestión de riesgos cuéntanos un poco sobre este tema y por cierto que de este proyecto salieron unas pautas metodológicas que están descargables en internet que a lo mejor después de que nos comentes alguna alcaldía de algún otro país se puede interesar si si es que no tienen ya su su plan de gestión de riesgo para pues para bajar esa ese manual pero cuéntanos un poco cómo cómo aterrizar toda esta parte teórica a a este proyecto y supongo que tuviste limitantes ¿no? Sí la teoría a veces supongo está muy bien pero la práctica es otra cosa Sí este fue un proyecto de seis años proyecto de fortalecimiento de los gobiernos locales interesante porque el enfoque del proyecto era un préstamo del Banco Mundial 80 millones de dólares para los 262 municipios y el enfoque del proyecto era bien municipalista la gestión de riesgos de riesgos era un temita o sea no era un proyecto de gestión de riesgos y a mí me contratan para ayudar al proyecto a que cada una de las municipalidades tuviese su plan de gestión de riesgos por supuesto por supuesto a mí me sirve el aprendizaje de esta tesis que la parte final de la tesis habla de una propuesta metodológica para la implementación y la experiencia de haber trabajado en geólogos del mundo también me permitía trabajar con equipos multidisciplinarios o entender lo que significa caracterizar la amenaza geológica y la hidrometeorológica en aquellos entonces no proyectábamos amenazas epidemiológicas como ahora con el COVID entonces es una mezcla de planificación planificación del riesgo con la gestión gubernamental el primer impedimento que tuvimos fue entender que era planes de gestión de riesgo porque existía en El Salvador bueno existe todavía el enfoque emergencista el enfoque de la protección civil y la municipalidad está enseñando yo ya tengo mi plan de protección civil pero yo les decía es que eso no es un plan de gestión de riesgos es una planificación de la emergencia no es un plan de gestión de riesgo per se se hicieron esas pautas metodológicas que sirvieron para organizar el trabajo y homologar el discurso se trabajó con dos instituciones que son territoriales y son municipalistas el fondo de inversión social para el desarrollo local FIDEL ahora desaparecido por este gobierno y el ISDEM el instituto salvadoreño de desarrollo municipal y me tocó primero entrenar a los asesores municipales del ISDEM en el tema de la planificación del riesgo y el resultado fue bien bonito porque este ellos tenían mucha experticia en el tema del municipalismo y traté de llevarlos con el conocimiento del riesgo el conocimiento de la amenaza hicimos una fusión de saberes ¿verdad? porque uno no lo sabe todo y ellos fueron los que ayudaron a implementar en las municipalidades la planificación de la gestión del riesgo y fue un aprendizaje para todos se logró implementar en la mayor parte de los municipios del país creo que solo nueve municipios presentaron un documento que según ellos era de gestión del riesgo y se les pasó ¿verdad? pero si fue un aprendizaje y para el ISDEM el ISDEM entendió la dinámica de lo que significaba planificar el riesgo creo que uno de los hallazgos más importantes en el aprendizaje porque dimos cursos también era diferenciar la emergencia el riesgo correctivo el riesgo reactivo y el riesgo prospectivo lo que comentábamos antes ¿no? de no actuar solo en el impacto sino ir construyendo progresivamente maneras de reducir la vulnerabilidad y que el impacto no sea tan fuerte y más allá porque a veces me lo preguntan de la calidad del documento en sí fue el aprendizaje en sí porque ya en el Salvador existen funcionarios municipales o personas que trabajaron directamente donde tú ya puedes discutir de manera apropiada la conceptualización del riesgo o sea ya te debaten ya no antes si te acordás cuando estábamos en la ONG era pionero el enfoque era bien pionero tú hablabas de riesgo y la gente no te entendía o sea sí te entiendes qué significa riesgo pero a nivel cuando ya lo jalas a la administración municipal ¿cómo se hace eso? ¿vea cómo se trabaja el riesgo desde la administración municipal? entonces para mí ese fue el máximo aprendizaje una debilidad del país fue que no tenemos una ley de gestión de riesgos entonces esta planificación no está amarrada directamente a una planificación nacional de gestión de riesgos porque la legislación no te la pide ¿pero la ley que hay ¿cuál es? ¿hay una ley de mitigación o algo así? no la ley de protección civil es la única de protección de protección civil y lo que sí lo amarramos el código municipal le da la competencia al gobierno local de hacer todos los planes de desarrollo que considere entonces el enfoque del riesgo era lo que ellos habían pedido y planificar el riesgo o sea era permitido desde ese enfoque de planificar el desarrollo tan así que han salido otras tendencias de planificar la prevención de la violencia también o sea ese es otro enfoque entonces ese sería como el resumen ¿y cómo sentiste luego la utilidad que las alcaldías le pudieron dar a ese documento? lo que comentabas es que había nueve que los planes bueno reguleros ¿no? pero hay otras las otras restantes digamos que llegan a tener un documento bastante sólido yo estuve trabajando en dos de ellos además dos municipalidades o sea que sí tienen una buena caracterización de de las tanto de las amenazas como de pequeños proyectitos ¿no? que pudieran hacer pero además comentabas que esto era una pequeña parte de otro proyecto mucho más más grande dentro de las alcaldías ¿cómo se integraba esto y y qué utilidad o si lo han llegado a implementar? porque siempre corremos el riesgo de el papel el papel se guarda muy rápido en un cajón y ahí se olvida el proyecto quería motivar fortalecimiento de los gobiernos locales y ayudar a la gestión pública acuérdate que la gestión pública mueve presupuesto y tiene que trabajar para para dar servicios a la población ahora bien ¿cómo se maneja un presupuesto dentro de la municipalidad? tiene que estar amarrado a una planificación y la planificación estratégica de la municipalidad es una especialidad o sea esa es la buena gobernanza y eso era lo que el proyecto quería estimular porque la planificación si te bajas atrás en la historia del municipalismo en El Salvador la planificación era débil o no existía no planificaban entonces el avance del proyecto a nivel general era te estoy enseñando a que planifiques tu territorio y de la planificación de esa mirada estratégica del diagnóstico sacas acciones y trazas tu presupuesto entonces el proyecto ayudó a la planificación estratégica a nivel general la sombría fue un tema el de gestión de riesgo la planificación del riesgo y otro fue la planificación financiera también se apoyó en el tema de finanzas pero se llevó cada uno por separado entonces en mi trabajo yo me concentré en el tema del riesgo y la idea era que este tema del riesgo la identificación de acciones se alimentara el plan estratégico municipal te voy a poner algunos ejemplos si bien decís al final era un documento las municipalidades que le dieron mayor importancia fue aquellas en que se metieron en la construcción y les gustó aprendieron como lo llevas en un proceso de construir el historial de desastres entonces se dan cuenta de todos los fenómenos y todas las amenazas y todos los desastres que han impactado en su municipio te vas al presente sacas conclusiones identificas cuáles son los riesgos vigentes y empezas con ellos a proyectar el futuro cosas que me iban diciendo que me di cuenta que hasta yo misma iba entendiendo fue en Jiquilisco creo que fue que me dice un concejal como nos fuimos a ver la historia empezaron a contarnos todo lo que gastaron en campañas para el dengue y que tuvieron que sacar de recursos no presupuestados entonces dice ahora yo ya sé lo que tengo que gastar para una campaña y reducir los focos de los focos de contaminación de vectores del dengue y lo voy a meter en el presupuesto entonces ese fue como el logro visibilizar en el presupuesto no un bolsón para la emergencia sino un bolsón para mi campaña contra el dengue un bolsón para en otra municipalidad fue ya tenían identificada gente vulnerable como suelen regalar láminas para los techos lograron presupuestar una cantidad de láminas para viviendas vulnerables y ya tenían censada la población y lo metieron en el presupuesto con nombre y apellido entonces para los que no sepan para los que no sepan cuando ha dicho regalar lámina es cuando por ejemplo ahora que ha habido todo el tema de inundaciones que se han destruido casas o ha habido algún problema llegan instituciones a regalar pues esto láminas ¿no? chapas para poner en el techo para hacer paredes provisionales que muchas veces las cosas provisionales acaban siendo permanentes que es otro problema cuando les enseñaba la diapositiva a los que lo veis en youtube del tema de las fases después del impacto se hace una rehabilitación pero esa rehabilitación es para momentánea para volver a a poner en marcha la sociedad si se ha caído un puente montar ahí un puente como sea para poder comunicar los dos lados de la calle pero aquí hay puentes que todavía están del mich creo hay puentes metálicos por algún lado que que todavía quedan ahí entonces la idea de la rehabilitación no es que quede un puente temporal perdona que te he cortado no 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 está bien está bien una lección aprendida es que la emergencia y la preparación de la emergencia te la entienden y te la materializan pero la parte prospectiva que es organizar el territorio que ella esa mirada miren esta franja se inunda y en la franja está toda tu ciudad y la lógica te acordás nuestra lógica era aquí se le va a inundar todo alguna vez en la vida hay que moverlo y ve cómo baja el costo social político de remover 100 viviendas aquí estaba buscando precisamente lo que escribí en aquel momento y porque ahora se ha inundado volviendo al presente con el paso de la tormenta Amanda se han inundado sitios que tú decías antes no aquí nunca se había inundado bueno aquí está el documento y lo que estoy seguro es que no está todo en este documento es decir que en 10 años puede haber puede haberse construido tal bueno impermeabilización o tal magnitud de obras nuevas que haya problemas adicionales a los que ya se detectaron hace 10 años estoy convencido pero aquí escribía en cuanto al tema de ordenamiento territorial en este sentido los programas de recuperación de las ciudades deberían enfocarse en los siguientes ejes uno evitar la construcción en zonas expuestas a amenazas por inundaciones y movimientos de ladera así como inestabilidad de los suelos por ejemplo asentamientos en botaderos de basura clausurados rellenos y otros y reubicación de las personas en alto peligro dos caracterización de las zonas óptimas de expansión en función de la visión regional y de armonía con el entorno fisiográfico aquí vendría un poco lo del territorio sistémico planificando planificación del crecimiento con impacto hidrológico cero tres cambio de usos de suelo recuperación de las áreas problemáticas transformándolas en áreas verdes o lugares públicos recuperación ambiental de ríos quebradas y espacios espacios asociados cuatro planes de ordenamiento territorial y reglamentación de los proyectos esto era casi una obviedad pero había que escribirlo y cinco reubicación de las comunidades asentadas en lugares de exposición a la amenaza por inundación o movimientos de ladera a sitios con un nivel de riesgo aceptable fíjate tú si era poco exigente porque aquí ponía con un nivel de riesgo aceptable o sea bueno va aceptemos que lo pongan en un sitio de riesgo aceptable esto tiene 10 años ahí es cuando decía riesgo cero no existe existe el riesgo aceptable pero es que es que incluso aceptable ya puede ser demasiado alto para un planificador o debería ser es bien complejo o sea agarras a mí me deprime agarrar un mapa de fallas o sea si soy urbanista y agarro el mapa de fallas ¿qué hago? o sea es bien difícil el riesgo aceptable tú estás aceptando vivir ahí al pie del chaparrastique del San Miguel del volcán de San Miguel y tú sabes pero tú tienes el conocimiento cuando vas a salir corriendo hombre yo sé que un laar difícilmente va a llegar aquí aunque quedaría cerca ya lo he mirado una erupción volcánica tampoco llegaría o sea una colada quiero decir y las cenizas es lo que podría afectar de hecho ya hubo una erupción la última que hubo que ya ha caído en cenizas aquí tenías la lluvia de cenizas ahí encima sí siendo geólogo estoy cerca de un volcán efectivamente pero bueno es que no sé quién lo dijo pero El Salvador es una mancha roja prácticamente porque si no es una cosa es otra fíjate que cuando estás con el técnico un geólogo como tú y empezás a visualizar todas las amenazas estamos en una mancha roja y cuando me voy a mi gremio de urbanistas de arquitectos que vemos la ciudad ¿cómo planificas una ciudad segura? una ciudad resiliente fíjate que creo que es más manejable en el tema de las inundaciones porque en el tema de volcanes y el de deslizamientos también lo puedes prever porque sí es bien fácil esos mapas de caracterización poder dimensionar puntos de impacto y los puedes evitar y la erupción también nuestra amiga Dolores tiene caracterizadas las amenazas del volcán de San Salvador coladas de lava cenizas piroclásticos lares está todo mapeado y mi casa se va en un escenario intermedio tu casa si está tu casa si está cerca más que yo yo siento que debajo de la cama me va a salir magma o sea no como que estás en Yellowstone solo tengo que estar pendiente el día que no vengan los pajaritos al jardín la ventaja es que en el tema volcánico existe el monitoreo que no existe con con el tema de terremotos aunque ya hay por ahí gurús que están investigando temas de radón y cosas raras quizá algún día podamos predecir un terremoto pero en el vulcanismo sí está esa opción fíjate que me gusta regresando a la conceptualización de cambio climático me gusta ese enfoque de adaptación aunque el tema geológico no tiene que ver nada con cambio climático pero cambio climático es te podríamos discutir los geólogos sobre eso pero bueno esa es otra discusión fenómenos hidrometeorológicos extremos fenómenos fenómenos extremos provocados porque siempre llueve siempre hay tormentas siempre hay huracanes se supone que estamos en un pico climático que se está potenciando todo que esa es otra discusión pero el enfoque de adaptación ese es realmente el enfoque que tenemos que tener cómo nos adaptamos a las condiciones donde ya vivimos y mantenemos ese riesgo aceptable y me voy a lo que quisimos hacer en la tesis con Jesús del riesgo cotidiano que la apuesta para el desarrollo local era que si tú haces que las personas internalicen su riesgo van a ser y tenés personas fuertes en todo sentido educación en recursos en estás en un lugar medianamente seguro una infraestructura segura tú vas a poder manejar tu propio riesgo y vas a reducir el costo al gobierno entonces el enfoque de lo cotidiano eso miraba lo que pasa es que llegamos a teorizar la parte no vulnerable vulnerable sino que la parte vulnerada del ser humano vulnerado cuando tenés extrema pobreza cuando las personas no tienen sus necesidades básicas satisfechas cuántas veces no fuimos a hacer inspecciones a casas de lámina o casas chozas pobreza horrible y tenías la ladera o tenías el río al borde y la gente creo que estaba más preocupada por qué iba a comer y no miraba el derrumbe que se le iba a venir entonces eso le llamamos en la tesis el estado vulnerado de la persona qué bueno lo dices porque me escribí la frase que tenéis en la tesis y creo que es lo que estaba diciendo y me gusta mucho esta frase y la copié aquí para sacarla y ahora que comentas esto creo que es el momento de leer lo que pusisteis dice el vulnerado siempre es vulnerable pero no todos los vulnerables son vulnerados entonces creo que eso va muy acorde a lo que estás diciendo o sea no porque no hayas sido vulnerado no eres vulnerable solo que todavía no lo sabes a lo mejor es bastante filosófica esa frase pero es lo que estás diciendo al fin y al cabo y al final era el riesgo prospectivo si tú la conclusión es si tú inyectas tu dinero tu esfuerzo de gobierno central y gobierno local en elevar las condiciones de pobreza en sacar a la gente de la pobreza los estás sacando de su estado vulnerado entonces tenés personas más resistentes y van a venir estos impactos y no vas a tener tanta desgracia porque cada persona va a ser capaz de sobrevivir capaz de adaptarse eso es como la apuesta la hipótesis de cambio la clave está en lo que dices en ese cambio de pasar aquí dices tú en la segunda parte de la frase escribisteis no todos los vulnerables son vulnerados y como no han sido vulnerados no saben que son vulnerables entonces pero pero ahí está la clave pero si tú los educas y les haces ver su vulnerabilidad van a hacer el cambio que tú estás hablando por eso me parece no sé una frase que puede resumir todo lo que estamos hablando quizás para terminar esta exposición el vulnerado siempre es vulnerable pero no todos los vulnerables son vulnerados muy bien pues no sé si querías acabar de exponer o si no yo creo que termino con algo con algo chiquitito un ejemplo cuando tú le das la oportunidad a un niño de estudiar y de aspirar desde un niño en condición de pobreza que tiene acceso al colegio y aspira y conoce la computadora conoce una cámara y empiezas a darles esa cosquillita del conocimiento y logra ir a la universidad se da cuenta donde vive y todos queremos irnos a vivir a unas mejores condiciones ¿me entiendes? entonces si nosotros permanece si el sistema permanece a estos niños y esta juventud sin acceso a educación vas a tener estado vulnerado permanente y vas a tener desastres permanentes ahí cierro perfecto bueno pues bueno seguiríamos hablando no hemos tocado los temas de actualidad con todo lo que ha pasado quizá incluso mejor porque así queda esta charla como una masterclass de gestión de riesgos y si empezáramos a hablar de la actualidad a lo mejor nos metíamos en temas políticos que se nos se nos iría por otros derroteros la conversación y creo que ha sido no sé cuánto tiempo hemos estado pero yo tenía ganas de a veces siempre sacábamos el tema de gestión de riesgos muy por encima en el podcast cuando hablábamos de que había habido una erupción no sé dónde un huracán no sé dónde noticias de desastres que a veces las comentamos en el programa y yo siempre hacía la cuña de la gestión de riesgos la fórmula que hemos comentado al principio pero nunca habíamos desarrollado el tema ampliamente y creo que pues lo hemos cubierto bastante bien con tu experiencia con la tesis que hicisteis si quedan más dudas o alguien tiene más cuestiones pues que nos escriban no sé si quieres dejar algún método de contacto o o no alguna página web el twitter bueno de hecho sí tienes el el disaster risk ¿no? donde hablas de temas de gestión de riesgos ¿no? di tú exactamente cuál es el el usuario que no lo quiero decir mal arroba ajá disaster risk epilingüe perfecto disaster risk en twitter y no sé si usas alguna otra plataforma con este usuario básicamente en twitter ¿no? y en facebook también es la misma también ah vale no lo sabía disaster risk también está en facebook vale vale pues ya sabéis podéis seguir estas dos cuentas para temas de de gestión de riesgo en su globalidad ¿eh? no solo muchos sois geólogos que no lo oís pero temas sociales temas económicos todo todo el abanico de la gestión de riesgo es lo que Rina difunde y como digo os voy a poner los links a tanto a la tesis de de Rina y Jesús como al documento de las pautas metodológicas que hicieron para para las alcaldías que creo que se puede acceder ¿no? está público en teoría sí las pautas sí perfecto pues bueno pues gracias Rina y hasta la próxima quedaremos otro día para tratar la actualidad política y social que tiene mucho que ver con la gestión de riesgo de hecho sí gracias Carles por invitarme muy bien hasta la próxima